¡Adentro! Las estrellas bajan, las besan la tierra, con el santiagueño Dios siempre estará. Las estrellas bajan, las besan la tierra, con el santiagueño Dios siempre estará. El ojo poquita, la carne del bosque, junto a la guitarra madura aún canta. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida las sueñas saldrán. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida las sueñas saldrán. En la Salamanca, el violita el diablo, el don de esa baile, de esa patea. Cadencia de Zamba, volar de pañuelos, en la serramada de algún carnaval. Noche santiagueña, siempre un coño leyenda, noche santiagueña para enamorar. Segunda ¡Adentro! ¿Qué importa la pena es el dolor bracero, las ausencias largas y la soledad? Para los que vuelven del éxodo triste, una chacarera en el polvadera. Para los que vuelven del éxodo triste, una chacarera en el polvadera. Cantando y bailando los ríos del pago, bajo los aleros amanecerán. Cuando las torcasas del alba regresen, junto a los fogones los encontrarán. En la Salamanca, el violita el diablo, el don de esa baile, de esa patea. Cadencia de Zamba, volar de pañuelos, en la serramada de algún carnaval. Noche santiagueña, siempre un coño leyenda, noche santiagueña para enamorar. Amén. Amén.